Evan Garis, de 26 años, novato en las grandes ligas con los Atlanta Braves, ha sorprendido al mundo béisbolístico, no solo por sus 14 home runs, casi 40 carreras impulsadas y 577 de slugging en lo que va de la temporada, sino también por la historia detrás de este pelotero oriundo de Dallas, Texas. Abandonó su beca de béisbol de la Universidad de Texas A&M por miedo al fracaso, cayó en una fuerte depresión y abuso de sustancias. Detrás del volante de su pick-up viajó por todo Estados Unidos, trabajó de ballet parking, en una pizzería, en un resort de esquí y hasta de conserje. No fue hasta que conoció a un guía espiritual que enderezó el camino y regresó al béisbol. Fue seleccionado por los Braves en 2010, jugó en clase A, AA y posteriormente jugó en la Liga Invernal de Venezuela con las Águilas de Zulia. Allí rompió récord de jonrones en una sola temporada con 16. Sin pasar por AAA y el hecho de que el receptor estelar de Atlanta, Brian McCann, estuviera lesionado, hicieron que este 2013 fuera incluido en la lista. Garis siente que su paso por Venezuela fue un parteaguas en su carrera. Creo que mucho de esto se trata de la presión. Es intenso ahí, ¿sabes? La intensidad de los jugadores ahí me ayudó. Me preparó para las luchas y me preparó para las situaciones en las grandes ligas. Y, ¿sabes? Es más oír en Venezuela como aquí. Así que realmente recuerdo esa ligua y la intensidad de los jugadores y cómo la gente ahí se preocupa por béisbol. Tremenda temporada de muchachos novatos. No se esperaba, de verdad, te voy a decir la verdad. Entonces, estábamos buscando a otro muchacho que pudiera ayudar un mes hasta que McCann regresaba. Bueno, cada vez que lo ponemos de ajo ron, cada vez que lo ponemos hace una cosa que no se ha hecho casi en la Liga, en la Liga. Como jugador de las águilas recibió el apodo de Oso Blanco, el cual se ha establecido como su sobrenombre y ahora existen hasta camisetas, mismas que hasta sus compañeros de equipo también usan. Fue a jugar en Venezuela el año pasado y a ella le pusieron el Oso Blanco y aquí ya se regó por aquí por todo Estados Unidos el Oso Blanco y de hecho ya tenemos player a todo el equipo de él. Su historia y por lo que Evan ha pasado lo han hecho madurar. Todos lo describen como un gran compañero. Tenemos muy buena relación, a veces tratamos de hablar español y inglés, entonces, pues es algo que nos ha ayudado. Tenemos muy buenas relaciones aquí en el equipo, no solo tanto con él, sino con todos y pues son cosas también que ayudan. Increíble, la verdad, su historia y es muy buen jugador, muy buen bateador y hay buenas cosas para él. Ahora el reto para el cuerpo técnico es definir cuándo el seleccionado mejor novato de los meses de abril y mayo formará parte de la alineación inicial, aunque también ya tiene cuatro honrones viniendo de la banca. Bueno, ese es el trabajo mío más duro, todos los días venir aquí y ponerle mejor el line-up que yo pienso que va a ganar los juegos. Y algunas veces tenemos a otro muchacho, McCann, por delante de él y el left field que juega, pudiera jugar el left field, está Justin Upton y pudiera jugar primera base y está Freddie Freeman. Así que es difícil para poner el line-up todos los días y cuando yo tengo cualquier oportunidad de ponerlo, lo pongo.